Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer, un inmenso placer Compartir la jornada de este día, martes 9 de febrero, año 2021, una tarde hermosa, soleada, calurosa, pero con muchas cosas interesantes que contarles Elías Ruiz Matut, el mejor Buenas tardes, buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes Hoy es 9 de febrero, martes 9 de febrero, don Freddy Usted debe recordar, en el día de hoy, hace 55 años, exactamente Fueron ametrallados unos estudiantes frente al Palacio Nacional Reclamaban del gobierno de García Godoy Presupuesto universitario para la UAS Y además, estaban reclamando que las tropas norteamericanas Que estaban aquí, en el país todavía, luego de la intervención norteamericana del año 1965 Se fueran del país, en este fatídico hecho Lamentablemente murieron 4 estudiantes Entre ellos, una niña de 14 o 15 años en aquella vacación Se llamaba Amelia Ricard de Calventi De los Calventi, Calventi ¿Qué pasó con esa niña? Bueno, esa niña, lamentablemente recibió un disparo en la parte abdominal Y tenía cierta familiaridad, parentesco Con el entonces líder político Juan Bosch Que pertenecía en aquella ocasión entonces En el partido, al partido revolucionario dominicano Esta fue llevada a Puerto Rico Pero, Elía, Elía, perdóname Los hechos Eso es parte de los hechos Y eso trascendió porque era una menor Pero los muertos fueron 6 5, para ser exactos Fueron como 6 6 5 universitarios 4 murieron ahí mismo Y uno murió en el hospital Y lo de la niña Porque ella era estudiante de primaria O de intermedia Y trascendió por eso Pero los hechos reales Es el número de muertos Pero además, don Freddy Otro hecho que Le dio mucho mayor realce A esa niña, como usted dice Era que era familia de Juan Bosch Entonces líder del partido revolucionario dominicano Que fue quien se encargó de llevarla a Puerto Rico Para ver si podían salvarla Y no pudieron salvarla Lamentablemente murió En la operación Pero además, don Freddy En ese acontecimiento histórico Hay que decir Que el líder De la De Los estudiantes Era en esa ocasión Amin Aver Hasbund Y que junto con una comisión Estaba en el Palacio Nacional Hablando con el entonces presidente García Godoy Pero que no llegaron a ningún acuerdo Y cuando salieron Se encontraron con este fatídico hecho De que habían disparado Estos agentes policiales A mansalva A estos estudiantes Ciertamente Como usted dice Murieron otros estudiantes En ese acontecimiento Y queríamos decir Que hace exactamente 55 años En el día de hoy Un 9 de febrero Alguien Dijo que Era miércoles Precisamente Miércoles 9 de febrero Del año 1966 Hoy 55 años De ese fatídico Acontecimiento Quería recordar esto Freddy Antes de darle Elías Ajá Elías Sí Hoy me llamó la atención Sí El informe De la estación central De meteorología Ajá De la una de la tarde ¿Por qué? Que Que dice Escasa lluvia E invita inmediatamente A la población A economizar el agua Porque se aproxima Un periodo De sequía Que se extenderá Hasta mediados De año Entonces No es frecuente No es común Ver ese tipo De aviso En el informe Meteorológico Pero recuerde usted Don Freddy Que aquí En este programa 360 grados Hemos insistido Desde el principio De año Yo recuerdo Haberlo conversado Con usted De que este año Va a ser seco ¿Usted recuerda Que lo hemos dicho Y lo hemos conversado? Sí Sí Pero En nosotros Es común Hacer el análisis Relacionar El informe Del tiempo Con la sequía La aproximación De la cuaresma Ese tipo De cosas Nosotros Si lo tocamos Lo que no lo hubiera Visto Era en el informe De meteorología ¿Tú me entiendes? Sí Sí Ciertamente La Oficina Nacional De Meteorología Está exhortando A la población A hacer uso Racional Del agua Eso Debido A que los pronósticos Nos indican Que las precipitaciones Serán Deficitarias En los próximos meses Y Es verdad Yo le voy a decir Don Freddy Siempre El informe Del tiempo Trae En esta época Del año En esta época Del año Esas recomendaciones Al igual Que cuando hay Por ejemplo Un intenso calor La Oficina Nacional De Meteorología También recomienda No exponerse En horas Determinadas Al sol Por el asunto De la incandescencia Y por el calor Y porque esto Puede causar Problemas Cardíacos Especialmente A El problema Que tengan A personas Que tengan Problemas De hipertensión Arterial Que tengan Problemas cardíacos Principalmente Y Siempre Hace Ese tipo De Recomendaciones Tal vez Don Freddy Usted no se había Dado cuenta Pero siempre La ONAM Hace Estas Recomendaciones Hoy Dice La Oficina Nacional De Meteorología En este reporte Que hay Un sistema De alta Presión Que va A provocar Un ambiente De escasas Lluvias Sobre el país De que Se trata Ese sistema De alta Presión Sobre el área Del Caribe Eso genera Un ambiente De nubes Dispersas Escasas Lluvias Y se prevé La ocurrencia De algunos Chubascos Aislados Hacia localidades De las regiones Norte Nordeste Y la cordillera Central Y eso debido A la rastre De humedad Que genera El viento Del este Y los efectos Orográficos Locales Sobre Las demás Áreas Del país Reinará Un cielo De nubosidad Aislada Con aumentos Ocasionales Para mañana Miércoles No se prevén Cambios significativos En las condiciones De tiempo Sobre nuestra Región Debido a la Permanencia Del sistema De alta Presión Aún así Algunos Episodios De chubascos Débiles Aislados Podrían Presentarse Al final De la tarde Y horas De la noche En algunos Puntos De las Vertientes Norte El nordeste La llanura Oriental Y la cordillera Central Temperaturas Agradables En horas De la noche Y la madrugada Hacia las zonas De montañas Y los valles Del interior Del país Debido Don Freddy A la época Del año Todavía Estamos en invierno Así es que Las temperaturas 30 y 32 Grados Celsius Las máximas Mínimas 19 y 21 Grados Celsius Ese es el reporte Del tiempo Amigos televidentes Elías Decirle A nuestro Televidente Dos cosas Primero Que Hay Temperatura Baja Y mucha Nieve Aquí Aquí en los lados De Nueva York Boston New Jersey Coneco Y Millones De norteamericanos Y obviamente Los dominicanos Que residen En esa zona Bajo alerta De frío Extremo Tú oyes Alerta De frío Extremo Y quiero También Llamar la atención De nuestro Televidente Para gente Que nos sigue Cada día Que hoy En Washington En el Congreso Norteamericano A la una En punto Como lo dicen Los reglamentos Se inició El segundo Juicio Político Contra el El presidente Donald Trump El juicio Comenzó Con un debate De cuatro horas Sobre la Constitucionalidad Del proceso Que va a ser Seguido De una Votación Por mayoría Simple Para afirmar La constitucionalidad Del proceso El que pueda Verlo Que lo vea Que todavía Le quedan Muchas horas Y está siendo Transmitido En vivo Por la mayoría De los canales Norteamericanos Es un proceso Es un proceso Interesantísimo Que el que quiera Aprender El que quiera Conocer La historia De lo que Se está Juzgando De lo que Se está Acusando A Donald Trump Que se ponga A verlo Que no sepa Inglés Que busca Una transmisión Simultaña De traducción En español Que también Hay Es decir Que Esas son cosas Que la gente Que está pendiente De los acontecimientos Del mundo Debe verlo Porque también Usted La archiva Como experiencia Para poder hablar De ella Después Sobre todo Los periodistas Que nosotros Que nos toca Hablar De muchísimos temas El que puede Ver eso Que tenga tiempo Que lo vea Que es interesante Miren Freddy Hay Aspectos Que quiero Discutir Con usted Con respecto A eso Cuando yo Vi Por ejemplo En los medios De prensa Este acontecimiento Se calificó Como histórico Histórico Por Varias Razones Una Histórico Porque es la Segunda ocasión Que un presidente Es llamado A un juicio Político O sea Ya él lo llamaron Una vez Esa es la Segunda ocasión Que es llamado A un juicio Político Histórico Por eso Pero también Es histórico Por el hecho De que Por primera vez En la historia Norteamericana Un presidente De Estados Unidos No siendo Presidente Es llevado Es llevado A juicio Político Son dos Acontecimientos Históricos En ese sentido Primero Segundo Vi Que El Congreso Nacional Primero Había una Barra de Abogados De Donald Trump Vi Que en La Cámara En el Hemiciclo Se llamó A los Congresistas Tanto Republicanos Como demócratas Pero el número De Republicanos No suma Lo suficiente Para poder Tomar Una decisión En ese sentido De acuerdo De acuerdo Con lo que Yo vi Con lo que Explicaba Hay Once Representantes Se necesitan Once Representantes Republicanos No No Perdóname Elías Se necesitan Diecisiete Diecisiete votos Republicanos Para completar El Cuórum Porque la Votación Está Cincuenta Cincuenta Entonces La Votación Se completa Sesenta Y siete Entonces De los Republicanos Solamente Hay Cinco Votos Conseguidos De Diecisiete Que faltan O sea Que no son Once Que faltan Sino Doce Estaría Que eran Seis Seis Votos Entonces Faltarían No Diecisiete Diecisiete No Parece que no me Estoy dando a entender De los diecisiete ¿Verdad? Como usted dice Seis Votarían Faltarían Once Votos Sí Cinco Cinco Ok Ah bueno Entonces El dato Que yo vi Era que Faltarían Once Entonces Son doce Lo que faltarían De acuerdo Con los datos Que usted tiene ¿Es así? No Porque es que Ya se hizo La votación Ya se hizo Y entonces ¿Cuál? Perdóname Perdóname Sí Cuando Cuando la cámara De representantes Aprobó El juicio Político ¿Verdad? Lo mandó Al Al senado Con La motivación En los argumentos Entonces Entonces El senado Para poder Conocerlo Tuvo que Someterlo A votación Son cien senadores Entonces De esos cien senadores Cincuenta y cinco Votaron a favor Y cuarenta y cinco En contra O sea Ya esa votación Se dio Los demócratas Consiguieron Cinco votos Republicanos Más los cincuenta Que ellos tenían Son cincuenta y cinco Le ganaron A los A los A los Republicanos Cincuenta y cinco A cuarenta y cinco Entonces Así Es que se aprueba El juicio político Tú me entiendes Con esa votación Ya Los demócratas Saben con qué cuentan Y los republicanos Saben con qué cuentan También Ok En Ahora Perdóname Ahora Perdóname Eh Trump Pudiera No ser Despojado De sus derechos Civiles Porque Se necesitan Sesenta y siete Votos Pero Sí Sancionado Porque Porque Los cincuenta y cinco Votos Que están Dan para Una sanción Lo que no dan Es para despojar Lo de los derechos Civiles Totalmente De acuerdo Ahora Usted y yo Estamos En el carril Porque Es que Bueno Ya nosotros Lo discutíamos Fuera del aire Pero a mí me da La impresión De que No va a ser Tan fuerte Las sanciones En contra De Donald Trump Precisamente Por esa debilidad De la que usted Habla De que Le faltarían Votos A su favor Ahora bien En cuanto a Los hechos Per se Los hechos Que se desarrollaron Yo veía las imágenes Hoy otra vez Eso fue un acontecimiento Bochornoso Totalmente En el Congreso Nacional Y auspiciado Por Donald Trump Que dicen Los propios Analistas Norteamericanos Que Fue Un reclamo Sin O sea Sin argumentaciones Una Una situación Que es Totalmente Irregular En todo el sentido De la palabra Pero A mi me llama la atención Que en las dos ocasiones Donald Trump Ha sido llamado Para ir Y el no ha ido Presente El no está Obligado a ir El no está obligado La presencia De el Lo reclamaron Y el dijo Que no iba a ir Pero no es Obligatorio ir Porque el está Siendo representado Por sus abogados Pero tu sabes Tú sabes Que él tuvo Que él tuvo que Cambiarle al abogado Los abogados De él son nuevos Porque los abogados Viejos Los abogados Viejos Él no le pagó Y le dijeron Que tenía que pagarle Porque es un tramposo Es que es un Barrullero Don Freddy Un barrullero Pero entonces Definitivamente También escuché Don Freddy Que ese juicio Pudiera durar Dos semanas Que hay juicios políticos Que son Más duraderos Este Diría también Que es histórico Porque también sería Corto de tiempo Dos semanas solamente Duraría este juicio político ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, sí Porque fíjate Qué pasa Ellos hicieron Un reglamento Para no hacer Tan largo El proceso Fíjate que Los debates Hoy son de cuatro horas Nada más Y después se somete A votación Lo que se discutió Hoy Mañana es igual Cuatro horas Más cada día Más cuatro horas Con límite de tiempo Para justamente No hacer el proceso Interminable Interminable En cuanto a las argumentaciones De hoy Don Freddy Usted me contaba Fuera del aire Que son Eh Eh Mucho Sí Hay Los primeros Senadores que hablaron Demócrata Narraron La parte Trágica Del evento Y casi Todos terminaban Diciendo Ese hecho Que contó Cinco muertos Eso tiene que tener Una consecuencia Eso tiene que tener Una sanción Para que no vuelva A repetirse Desde El Desde la voz De un presidente Incitando a sus seguidores A asaltar El Capitolio Eso tiene que tener Consecuencias Para que la sociedad Nuestra Eh Vea Que lo que se hace malo Eh Eso se paga Eso Tiene que tener Una Una sanción Eso tiene que tener Una motivación De castigo Y Y por ahí se va Entonces comenzó Uno a narrar Vi Cuando Un policía Perdió Tres dedos De su mano derecha Vi Como una bala Impactó La cabeza De uno De los manifestantes Y vi Como una mujer Murió Aficiada Por los gases Entonces Toda esa Dramática Esa Esa Dramaticidad Iba Iba yendo Yo lo estoy Lo estoy viendo Aquí el día La narración Del que está Ahora Sí 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 Lo tengo el audio Apagado Pero es Interesantísimo Claro Y otra cosa El día Mira Ajá Ajá No Eh Eh Tú quieres que hagamos La pausa O que termine la idea Termine Termine la idea Termine la idea No Decirte Y contarle a nuestro televidente Que ese evento Ese juicio político Que se está llevando a cabo Hoy En el Congreso norteamericano Tiene una lección Para nosotros Los dominicanos Que estamos viendo Como un legislador Está vandalizando El Congreso Hizo una agresión Al Congreso Hace unos meses Y no pasó nada Esta semana Volvió Hizo otra agresión Causó daño Y no ha pasado nada Y ahora amenaza Que el 27 Con la presencia Del presidente En el Congreso Él lleva otra vez A los manifestantes Ese Esa conducta Esa inconducta Esa afrenta De ese legislador Eso tiene que tener Consecuencias Yo invito Al presidente Del Senado Al presidente De los diputados A que hagan Un juicio disciplinario Y exposen Esa indeseable Esa no se puede Tolerar El día Que vean lo que está pasando En Estados Unidos Totalmente de acuerdo Con esa aseveración Nosotros somos partícipes De que De alguna manera Pedro Botello Debe ser Llevado A juicio disciplinario Porque si no Otros legisladores Van a hacer Lo mismo Y va Ah pero si a Pedro Botello No le pasó nada Nosotros podemos Hacerlo también Y pero además de eso Pedro Botello Sabe Cuál es el método Para el luchar El método De él es Dentro del hemiciclo No fuera del hemiciclo Porque lo que se luce Es Un vandalismo Y una forma Gansteril De hacer política Evidentemente Ahí hay una Cuota De chantaje Por parte De Pedro Botello Y los pobres Ilusos Que creen En ese populismo Barato De Pedro Botello Creyendo Que con eso Que él está haciendo Está impulsando Precisamente Una reforma A la ley De seguridad social O una Nueva ley Que se apruebe Para favorecer A los trabajadores Con eso No se va A ninguna parte Lo contrario Lo que ha hecho Esto es Una animadversión Popular Y una animadversión De todos los sectores De la vida popular En contra De esas manifestaciones Que son Repito Una manera Gansteril Y vandálica De hacer política En el país Vámonos a la pausa Bueno pues te cuento Elías Que hay muchas cosas Interesantes De que hablar Porque hay temas De eventos Que están en desarrollo Como es el caso De Lo que hizo El presidente Hoy Que dio a conocer Los planes Del gobierno Con una inversión De 30 millones De dólares Para licitar La plataforma 5G O sea La quinta Generación De tecnología De comunicación Que es importante Muy importante Sin embargo Eso no deja de ser Un acto Para seguir La promoción De los trabajos Del gobierno Dentro de lo que es Una plataforma De distracción Porque La gran preocupación De la sociedad Es el impacto De los altos precios De los alimentos Y también La escasa circulación De dinero Eso está preocupando Mucho A A la sociedad Y yo invito A ti Que eres mi compañero Y está En los medios Y tienes que estar Hablando De estos temas A que vean Desde el lunes Que comenzó Una campaña En lo En las redes Que se llama No tienen plan Yo no sé Si Si Yo no sé Si 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 Tiene Como Ocho Spot Diferentes De gente Que expresa Por qué está mal Y qué le hace falta Pero con cosas Que 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 Dejan Helado El día Entonces busca Eso No tienen un plan Se llama la campaña Está en internet Búscate Pero ¿Quién es que Llega a cabo la campaña? Yo me imagino Que será la gente Del PLD Porque está bien hecha Está bien Pero muy bien hecha Y Vale la pena verla Si te la cuento Me voy Me debío mucho del tema Porque Lo que Lo que quiero es Eh Espresar Que El Presidente Luis Abinader Está viendo que El El gobierno No tiene los recursos Para enfrentar La crisis Inflacionaria Que se nos viene encima Lo que está Activando Con muchos Eventos Que son No dejan de ser Promesas Muchos eventos Que le dan presencia En los medios De comunicación Y le traen un poco Sin embargo Si tú te vas A lo que es El contenido De las informaciones Que vienen Del exterior Que se dará cuenta De que el petróleo Ya está A 60 dólares El barril Y que El gobierno El viernes pasado No aumentó Los precios De los combustibles Y asumió La diferencia Pero eso No lo va a poder Hacer Por mucho Tiempo Tú me entiendes Eso no lo va a poder Hacer Por mucho Tiempo Ellos Detuvieron Que los panaderos No aumentaran El precio Del pan Pero el precio Del pan Aumentó Elías Y que Desde el comercio Hice un acuerdo Pero mira Está A 7 pesos En vez de 5 Y el pasaje De los transportistas Subió De 25 a 35 Pesos El pasaje Tú me entiendes O sea que Y todo ha ido Así Y todo ha ido Ahí Los artículos De primera necesidad En los supermercados Sí Entonces Eso es Una acción Inteligente Del presidente Abinader Que Quiere Hacerse Notar Por la capacidad De trabajo De iniciativa Que tiene Y lo hace Cada día Como una cosa Diferente Y eso es importante Porque demuestra Que es un presidente Laborioso Que está pendiente De lo que Tiene que hacer Y lo está haciendo Tú me entiendes Estoy de acuerdo Con usted Y hay además Que tomar en cuenta Que estas Actividades Que son anunciadas Por el gobierno Por ejemplo En el caso De la vivienda Ya se comenzaron A construir En el caso De los El ministerio De obras Públicas Que está haciendo Y llamando A concurso Para darle Obras A las micro Y pequeñas Empresas De la construcción El caso De las telecomunicaciones Que usted mencionaba En el día de hoy El caso De los productos Agropecuarios En el caso De los productos Agropecuarios El presidente Anunció En el día de ayer Un gabinete Agropecuario Con fines De llevar También A cabo Un proyecto Que busque Abaratar Los artículos De primera necesidad Agropecuarios De fácil acceso A la población Pero como usted Bien afirma Muchos de esos Productos Siguen llegando Caros A la población El plátano Está caro Los víveres Están caros Hay una Gran Alza De los productos De la canata Familiar Pero oiganme Lo que le voy a decir Don Freddy Un grave Problema En el suministro De agua potable Hay un grave Problema Recuerda que Comenzamos el programa Con el mensaje De meteorología Si Pues mire En Jaina Una comunidad De Jaina Y creo que fue En otra comunidad No recuerdo Donde fue Que el INAPA Prometió Hace 60 días Que iba A hacer Todo lo posible Para que llegara Agua A esos lugares Pero lamentablemente No ha llegado El agua ¿Qué pasa Don Freddy? ¿Qué es lo que dice La población? Ok No hay agua Pero entonces No hay agua Pero hay camiones Que nos venden El agua Entonces ellos dicen Hay un negocio Hay un negocio Con relación Al agua Nos cierran El acueducto Para que no llegue Agua aquí Y se quejaban Empresarias Pequeñas empresarias Que hacen Empanadas Que hacen cosas Que no tienen agua Para asear Ni para poder Producir La mercancía Las amas De casa Todos Se quejaban Porque no tenían Agua potable Ni para bañarse Ni para cocinar Y tienen que comprarla A un alto costo Entonces Eso Decían ellos Es producto De que el acueducto Le cierra El suministro Y entonces Ellos tienen que comprarlo Eso mueve A suspicacia Verdaderamente Pero nosotros sabemos Que hay un grave problema De suministro De agua potable En el país Y que los ríos Nuestros Se administran Precisamente Por las aguas Que caen En los acuíferos Básicamente Y hay un problema De sequía En la República Dominicana Desde enero Lo estamos advirtiendo Y ahora Como usted bien dice Y afirma Ahora se están viendo Los resultados Entonces Tenemos problemas De agua potable Tenemos problemas De los artículos De primera necesidad Tenemos problemas En el transporte caro Tenemos problemas En los combustibles Es un grave Una situación grave Ahora Tenemos que verlo Desde el punto de vista Pesimista No Yo creo que el gobierno Aunque de buenas intenciones Dice un refrán Está hecho En camino del gobierno Por lo menos Tiene las intenciones De reactivarse Económicamente Amén De la situación Del COVID-19 Porque todo esto Es provocado Por el COVID-19 Que yo vuelvo A insistir Con respecto Al COVID-19 Y el manejo De las autoridades Con respecto A los resultados Que han Dado El hecho Del toque de queda O por lo menos La obstaculización Del libre tránsito De los vehículos Que para mí No tiene ningún sentido Paralizar Las principales Avenidas Trancar Las principales Avenidas Que van hacia El interior Del país Y las principales Avenidas Del mismo centro De la ciudad Para Atrapar A estas personas Que no tienen Permiso De libre circulación Para meterlos presos O incautar El vehículo Yo a eso No le hallo Ningún sentido Pero peor aún Freddy Usted sabe Lo que hicieron En Santiago Obstaculizaron Y frenaron Frente a un vehículo De un médico Cardiólogo Y lo Vejaron Lo metieron Como dice El presidente Del colegio médico Dominicano Como un saco De plátano En una camioneta Lo vejaron Le torcieron Las muñecas Tiene laceraciones En las muñecas Y en los pies Un cardiólogo Un médico Cardiólogo Entonces Uno dice Óyeme ¿Qué sentido Tiene eso? ¿Por qué razón? ¿Ese cardiólogo Va a contagiar A alguien Del COVID-19? O sea No tiene ningún sentido Este tipo de cosas Y creo que el gobierno Debe revisar El toque de queda Debe revisar Las medidas Restrictivas Estamos de acuerdo Con las medidas Restrictivas Pero lo primero Debe facilitarse La libre circulación De los vehículos Lo que debe Controlarse Es el expendio De bebidas Alcohólicas Y la aglomeración De personas Eso es lo que Debe evitarse Porque eso es lo que Provoca el COVID-19 Pero libre circulación Eso no causa Ningún COVID-19 Vámonos a la pausa Segunda pausa Comercial Elías Quiero Que me de una orientación Si es que tú Si es que tú La tienes Y puede dármela Me refiero A que el partido De la liberación Dominicana Está desarrollando Tu congreso Profesor Dido Medina Y que está Próximo a terminar Y que La Votaciones Para elegir Las nuevas autoridades Son el domingo Pero yo no he visto Promoción En ningún lado Ni nada ¿Qué es lo que se mueve ahí? Tú que estás ahí No, no Yo he visto Yo he visto Muchas promociones De candidatos Al comité central De PLDistas Lo que pasa Edo Freddy Que no ha levantado El entusiasmo Que hubiese levantado El partido De la liberación Dominicana En dos Tres años Anteriores Es más Incluso antes De la elección El partido De la liberación Dominicana Tenía Muchísimos adeptos Pero ahora Está muy frío ¿Por qué? Porque el partido De la liberación Dominicana Ha perdido Credibilidad Ante la opinión Pública Estos casos De corrupción Administrativa Mire hoy Don Freddy Lo que ha pasado En el día De hoy Fueron Llamados Donald Guerrero Y fue Mandado A llamar ¿Cómo se llama? El ex Simón Lizardo Simón Lizardo Amezquita Por un asunto De que supuestamente El manejo De 21 mil millones De pesos Es un asunto De un asfalto Entonces Eso Ese caso De corrupción Administrativa Por un lado El otro caso De operación Pulpo El otro caso De Omsa O sea Todo eso Es del partido De la liberación Dominicana ¿Con qué calidad Moral Van a ir a hacer Unas elecciones De los miembros Del comité central Del partido De la liberación Dominicana Yo he visto Mucha promoción Yo he visto En los periódicos Digital Principalmente Mucha promoción De candidatos Al comité central Pero La verdad Que yo no veo El entusiasmo Y la moral Alta Por parte De los miembros De esa organización Pública Que han tratado De mantener Sí Yo Yo estoy de acuerdo En que Danilo Sea el presidente Porque Danilo Preparó Quedarse solo En ese partido Es el liderazgo Es el liderazgo Más sólido Que hay Él le hizo Un movimiento De pinza A Leonel Y lo sacó Del PLD Y entonces Eso es Eso es de él Ahora me dicen Bueno Bueno Pero también Pero también Hay que decir Que la fuerza En la mayoría general Me dicen Que hay varios candidatos Que está José La Luz Que está Charlie Mariotti André Navarro Y Rubén Bichara Y yo le digo A José La Luz A André Navarro Y a Charlie Mariotti Que no pierdan Su tiempo Si Rubén Bichara Está Está Apirando Ese es el de Danilo Ese es el de Danilo Que no Que no pierdan Su tiempo Sí Eso es lo que parece Pero la verdad Que yo Reitero El partido De la liberación Dominicana Ha perdido La esencia En la población Dominicana En la población Y Por consiguiente No se levante Ese entusiasmo Que se levantaba Antes Del partido De la liberación Dominicana Reitero La fuerza Del pueblo También Tiene otro Congreso Que lo Pospuso Para marzo Para el próximo Mes Parece Para no Coincidir Con el asunto Este del PLD Se hicieron Supuestamente 17 Mesas Temáticas Se van a discutir En el Congreso Que va a seguir Siendo virtual Y finalmente Se van a Hacer los estatutos De esa organización Política Que a propósito Don Freddy Veo a Roberto Rosario Márquez Ex presidente De la Junta Central Electoral Con Los Los guantes Puestos Dispuesto A pelear En la Junta Central Electoral A propósito A favor De esa organización Política Que representa Fuerza del Pueblo Para que sea Reconocida Como Como partido Mayoritario Los argumentos Esgrimidos Por Rosario Márquez Con respecto A la fuerza Del pueblo De que se debió Tomar en cuenta Para precisamente Administrar La política En el país Dice Que debió Tomarse en cuenta Precisamente Las elecciones Presidenciales Que se llevaron A cabo El 5 de julio Pasado Y que Básicamente El voto Disidente De la Jueza Dolores Fernández Creo que es La argumentación Precisamente Es eso El principio De la Regularidad En cuanto a lo que Tiene que ver Con los partidos Políticos De la Que deben ser Equitativamente Precisamente Seleccionados En ese caso Dice que Propone Y dice Que es muy posible Que este caso Del partido De la fuerza Del pueblo Llegue Luego de la decisión Del pleno De la junta Electoral Al tribunal Superior Administrativo Y que del Superior Administrativo Pasaría Al tribunal Constitucional Entonces yo le Pregunté Pero No sería O sea No estaría Siendo negativo La fuerza Del pueblo Estaba diciendo Como que no le Van a dar Ganancia De causa Al pleno De la junta Central Electoral En la revisión No Eso no Posiblemente Hasta le den Ganancia De causa Pero la oposición Política El partido La liberación Dominicana Principalmente Se va A oponer A esa decisión De la junta Central Electoral Y es verdad Si deciden Por ejemplo Darle ganancia De causa A la fuerza Del pueblo Pues finalmente Van a apelar Esa decisión Todavía tenemos Dos minutos Don Freddy Usted no quiere Hablar Yo tengo Hay 56 Aquí Ah Pero usted Está mal Mire Don Freddy En Haití ¿Qué es lo que va a pasar? Finalmente Mira Elías En un país Donde hay Dos presidentes La cosa No está bien No Don Freddy Hoy El presidente Juvenel Moïse Tomó el sartén Por el mango Y jubiló Al presidente Ese Que se declaró Presidente Lo jubiló Del sistema De justicia Y mandó a jubilar Todos los que estaban ahí Eso no está tan fácil De tomarle el poder A Juvenel Moïse Parece que tiene Apoyo internacional Ahora sí Don Freddy Vámonos Nos vemos mañana Si Dios quiere Un saludo Por el dinero Gracias por ver el video.